Padres de familia de la secundaria 3 Mixta, ubicada en el municipio de Tlaquepaque, realizaron una manifestación a las afueras del plantel para exigir a la Secretaría de Educación la destitución del director, ya que este ha manejado las finanzas del plantel desde el año 2018 y no rinde cuentas a los tutores de los infantes. La señora Beatriz Juárez refiere que son alrededor de 50 mil pesos los que el director no ha querido comprobar, por lo que asume que no se ha invertido el dinero de las cuotas adecuadamente. La escuela, pues tristemente, como les digo, se nos está cayendo pedazos, hay cabledos de luz por fuera, tenemos dos primeros sin luz, se le pidió al director que si nos apoyaba, por favor, con de CAS, el CAS es el dinero que entra de la venta interna de la escuela, si nos puede ayudar con esos dos cortos de luz, a lo cual él respondió que pues eso nunca, ya que ese dinero pues no sabemos en realidad en qué se deriva. Según las cuentas de mesa directiva, son alrededor de 50 mil pesos lo que él ha recibido de CAS, del mes de octubre que inició este CAS a la fecha. ¿Y se lo ha comprobado? No, no quiere comprobar gastos, de hecho no nos comprobó gastos de mesas directivas anteriores. Las irregularidades que los padres de familia denuncian se han enviado vía oficio a la Secretaría de Educación, sin embargo, no han obtenido respuesta por parte del órgano interno. Vamos a meter un escrito órgano interno, el cual no le ha dado seguimiento, se dice también que el maestro tiene muchas palancas y se puede saber que sí, porque el día que fueron a meter el escrito órgano interno, a los días él ya sabía y dijo, ya se andan moviendo, ¿verdad? Señal que quién le avisó, como por qué, nada se hace, él nunca entrega cuentas, siempre de evasivas. Ahorita dijo que no nos había dado de alta, que porque él no sabe usar la computadora. Padres de familia de la Escuela Secundaria Mixta Nº 3 exigen a la Secretaría de Educación una respuesta a sus demandas y que se destituya al director por las diversas anomalías que no ha querido resolver. Con las imágenes de Yacir González, para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.